Marlena Pichot hace unos días salió al cruce con Lali. Marlena dijo que la situación que se generó en el programa El Hormiguero con Lali estaba todo armado. Esta no es la primera vez que Marlena Pichot se cruza con Lali. Hace 11 años también se generó una polémica cuando Lali formaba parte del grupo Teen Angels. Pues yo no lo tengo, yo soy una persona con bastante humor y no soy barnera. Es diferente, ¿viste? Pero la banco, esta vez ya me cae barba. Pero no, 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 comparto eso. Y no porque ahí se metió con nosotros. La mía tiene derecho a decir lo que quiera, pero tiene que entender que es algo público lo que está haciendo. Yo en mi casa también opino ahí, mirá este, pero es mi casa. No bardeo públicamente, alguien que está trabajando se prepara. Nada, la invité al teatro, ¿vale? Venga. Coraje es mi segundo nombre, ¿está bien? No le tengo miedo a nada. Cumplí 40 años, lo vi todo, querida. Lo he visto todo. El dólar a un peso, gente fumando en aulas, en aviones, bebés con jeans elastizados, Santiago del Moro en el canta de Match Music. No le tengo miedo a nada. Vengo de un mundo donde las figus eran para los infantes y donde no existía el celular. No le tengo miedo a nada. ¿Vos de qué lado estás? ¿De Lali o de Malena? Los leo en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada.